Ahora si continúo con Zeno, el nuevo personaje, el rey de los dioses de Dragon Ball Super Voy a hacer a este pequeñín, que es muy poderoso Creo que es el maestro de vados y todos los chingos Ah no, creo que son los demás Parece ser que sean los demás, pero bueno Vean como lo voy a hacer mis amigos Hoja de reuso Ya pinta rajada Ya casi no tiene ningún tipo de problemas para poder mejorarlo Vamos a hacer, voy a ponerle 6 dedos Porque siento que los de 6 dedos deben ser más poderosos O sea, los seres de 6 dedos significa que ya están más evolucionados Por eso le puse a este individuo Que me imagino que debe ser el guardaespaldas de Zeno O su... como puede decir Su aprendiz quizá No sé, vamos a ver con el tiempo que sucede A ver, ahí les va a ser un personaje pequeñísimo Y muy gracioso ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Si lo acabo. Gracias por ver el video. ¡Wow! Muy bien. ¡Perfecto! 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 Gracias. 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 Gracias.